Va a venirse con el lateral de Chabala, lo va a buscar otra vez Nicolás Sosa. Sosa que viene retrocediendo, pega ahora en el jugador de Nacional, perdiéndose afuera, otra vez se pega en Camilo, sobre la tiro, lo va a hacer Maximiliano Pereira, 0 a 0, lo va a hacer el Bonito. ¿Dónde está Montiel? ¿Dónde está Nicolás Sosa? Me pregunto. Sin embargo, el Chori Castro que se fue un ratito sobre la tribuna, a tiro y a recibe a sector derecho. La pelota viene para Tiago Borba que la va a jugar sobre Castro, se arremató con el palo de brazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Gonzalo Chori Castro, el lateral y de espalda a Borbas, se lo cedió al Chori Castro. Uno sabe más por zorro que por viejo, y el Chori Castro hace un verdadero golazo. A los 12 minutos del primer tiempo, dice que River le gana a domicilio nacional, 1 a 0. ¡Qué pegada del Chori! Podrán pasar los años, tendrán, no sé, dificultades para desnivelar de otra manera, pero si le dejan un cachón así, maestría absoluta. ¡Qué gran gol del Chori Castro! Sí, como lo describió Bertolini, pivoteo, después del lateral del Monopereira, no hace muy bien, asistencia para Castro, y de primera. ¡Beso al palo y del palo a la red! ¡Gol de River! Jugaba mejor nacional, pero tenés un tipo que le pega así, de forma exquisita a la pelota, y pueden pasar este tipo de cosas. ¡Gana el darsenero! Por obra y gracia de un talentoso del fútbol como el Chori. Es el segundo de Castro en el torneo. ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! ¡Viene el tiro! ¡Tiro libre para River! ¡A la serida de la mitad del campo! ¡Aguantando River! ¡El equipo del Chavo Díaz! ¡Viene con el toque hacia adelante de Nicolás Fonseca! ¡Va a quedar el balón para Alex Castro! ¡Lo corre desde atrás Napoli! ¡Viene Sosa y Falta sobre el colombiano! ¡Va a ser pelota para el conjunto tricolor! ¡Absolutamente desordenado! ¡Termina! ¡Termina Nacional! ¡Jugando con quién! ¡Con nadie en el fondo! ¡Con uno solo! ¡Con Marichal! ¡Avanza el Carballo! Carballo hacia la derecha con Bragano Campo. La marca del paraguayo Clark. ¡Viene con el enganche Bragano Campo! ¡Viene el centro! ¡Se haga Thiago Galeto! ¡Y se viene Borbas ahora! ¡Juegan sobre Sosa! ¡Sosa sobre Borbas! ¡Queda en la mitad del campo! ¡Sosa sobre Nápoles! ¡Recupera Nacional! ¡Va a buscar Castro! ¡Castro hacia el medio! ¡Viene Fagundes! ¡Viene para el colo! ¡El colo para Fagundes! ¡Abre sobre Carballo! Desde la derecha ha sido un bastión Aja en el fondo de River. ¡Otra vez Marichal! ¡Va a quedar la pelota sobre Sosa! ¡Vimano! ¡Aymano de Nico Sosa! ¡Pelota tricolor! ¡Está diciendo el primer asistente! ¡Va a quedarle sobre Lozano! Lozano que juega sobre Jonathan Rodríguez. ¡Rodríguez que avanza para el conjunto tricolor! ¡Va a buscar en la recta final del partido! ¡Viene con el enganche para Otormino! Otormino que va a perder la pelota. ¡Viene sobre Jonathan Rodríguez! ¡Otra vez Jonathan! Juega hacia atrás sobre Marichal. Marichal que va a jugar otra vez sobre el sector del colombiano. ¡Avanza por el sector zurdo! ¡Queda para Brian Lozano que se quedó por la izquierda! ¡Va tocando sobre Brian Ocampo! ¡Se mete Brian Ocampo! ¡Baja el mono Peraire! ¡Se queda con el balón el mono! ¡Pelea Ocampo! ¡Queda otra vez con el enganche! ¡Castro recupera Fonseca! ¡Sigue Castro! ¡Recuperó el colombiano! ¡Enganchan! ¡Se quedó sin ideas! ¡Viene Pepe Aja! ¡Y recupera ahora Fonseca! ¡La pelota para Borba! ¡Está habilitado! ¡Lo tiene Thiago! ¡Va a buscar la Borba! ¡Se enganche! ¡Se queda con el balón Marichal! ¡Está el rojo vivo el partido! ¡Está el rojo vivo! ¡Viene Lozano! ¡Lozano sobre Jonathan Rodríguez! ¡Va a buscar ahora en el minuto 44! ¡Respito desarmó todo! ¡Acá desarmó todo! ¡Queda sobre el jugador Caravaggio! ¡Va a buscar Nacional! ¡Lo pide Ocampo! ¡Queda sobre Castro! ¡Castro otra vez hacia el medio! ¡Centralizando el juego para Leandro Torumín! ¡La barraga del jugador Fonseca! ¡Tocan sobre el colombiano! ¡Otra vez sobre Brian Ocampo! ¡Viene Brian Ocampo! ¡Le va a pegar! ¡Sigue Ocampo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional Brian Ocampo! ¡Gol! ¡De Nacional Brian Ocampo! ¡El niño de oro de Nacional! ¡Le responde con un gol a su estilo de pierna hacia el medio! ¡Y un remate extraordinario! Brian Ocampo volvió 1 a 1 en el parque solo Ocampo puede definir su límite solo la calidad de Ocampo puede decir hasta donde llega porque el talento, la calidad la forma en la que le pega la pelota le sobra, Ocampo empata el partido con una jugada digna pero digna de ese estilo de ese ADN, de jugar talentoso que tiene, empató nacional no tenía idea, pero claro si tenés un jugador de esos como Ocampo a veces no aparece en los partidos parece que no le importará nada pero mirá la calidad que tiene, golazo de Ocampo que es el segundo de Ocampo en el torneo